Te han preparado una habitación super guay, para ti sola. ¿Qué rasta? ¿Puedes ponerla? Mira, invita a ponerla. Aguanta un poquito de detrás. Bueno, mira, ahora está tan sale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí está bueno? ¿Te ha gustado esto? A ver, es un sitio muy guay. Es un hogar de animales rescatados. ¿Te mola, eh? Gracias. 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 Gracias.